Has pensado tú lo que de grande quisiera ser Un astronauta te gustaría o un médico importante tal vez Imagínate lo que pasaría Yo de pequeña soñaba con una paleontóloga hacer Encontrar ciudades prohibidas y a los dinosaurios ven Pero cuando crecí en un músico me convertí Lupita quiere ser bailarina, José quiere ser arquitecto Rosita quiere ser deportista, pero Betito, Betito Quiere ser un robot, un robot, robot del swing Quiere ser un robot, un robot, robot del swing Robot, robot del swing Robot, robot del swing Ponte el suéter, te dijo tu mamá Ponte el suéter, te dijo tu papá Ponte el suéter, te dijo tu mamá Porque si no, te vas a enfermar Moco, moco, mocosaurio mutante Moco, moco, mocosaurio mutante Moco, moco, mocosaurio mutante Y dice así Mocosaurio A ver esas palmas que se escuchen allá atrás papás Para que los niños muevan más el bote Esas palmas Mocosaurio mutante Eso, ¿listo? Saltando 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 La hoja de pasto vivía aburrida Porque ella quería acción en su vida La suerte le ríe Voltea hacia arriba Y frente a su vista Entre volteas se hicieron amigos Y para su sorpresa más amigos Tenía Chiquititos como pasto Hasta abajo Hasta abajo Estas sonajas hasta abajo también El pasto tiene un... Más rápido 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 Más rápido